Bueno, seguimos aquí en este Festival Internacional de la Paella aquí en Reynosa y tenemos aquí a nuestro chef Alfonso del Grand Crucial. Chef, ¿cómo estás? Muy bien, Will, ¿cómo estás? Oye, ¿qué onda? Platícanos, ¿cómo va a estar este evento y qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, son cerca de 30 expositores que vamos a venir a presentar. Nuestra paella es un concurso de paellas, la presentación va a ser paella valenciana en modalidades profesionales y amoteo. Y bueno, pues nosotros vamos a estar concursando por ahí en la modalidad profesional a la carga de todos nuestros alumnos con una receta propia del instituto. ¿Cuál es el secreto de hacer una buena paella? La verdad que el secreto está en los ingredientes y en la buena base del caldo. Somos chefs, más no somos magos y sin buenos ingredientes no vamos a poder hacer por mucho por ahí. Ok, te agradecemos, te agradecemos a todos que nos están viendo por esta página web y seguimos aquí en el Festival Internacional de la Paella aquí en Reynosa. Gracias, gracias chef. Gracias, Will.